Zen, si estás leyendo esto, significa que yo y millones de universos corren peligro. Si has visto mis estudios, sabrás que existen múltiples mundos y dimensiones, y que Lars y yo conseguimos viajar entre ellas. Viendo el peligro que conllevaba, decidí parar, pero Lars quiso continuar. Previendo, decidí inyectar una cantidad modificada de la energía en ti. La podrás manipular a tu antojo si sabes cómo usarla. Zen, tienes el poder de detener a Lars. Construye el arma y sálvanos a todos.